El antecedente que tenemos en Río Verde, bueno hay que hablar que la cuestión de patrimonio y conservación no es un tema nuevo, es un tema que tiene algo de tiempo en la cuestión de la normatividad y pues bueno hay que hablar del reglamento que se publicó el 8 de diciembre de 1975, en donde se crea por primera vez la Ley Federal de Monumentos y Zonas, creo que ciertas cifras en México y este documento de suma importancia tuvo su última adecuación en la cuestión de materia legal el 5 de enero de 1993 y el cual es la base de cualquier cuestión en relación a la nueva política de conservación y de cuestión de patrimonio histórico. En el caso de Río Verde, pues bueno tenemos un antecedente, en el año de 1998 se inicia los trabajos de catalogación de lo que son los monumentos históricos en Río Verde, hay que hablar que la ciudad ahorita está a punto de cumplir con los 200 años, hablar de 4.000 años es un legado importante en materia de patrimonio histórico, patrimonio natural y bueno lo que es el patrimonio cultural a través de la identidad de la ciudad, la identidad de las tradiciones y los documentos históricos. En relación al marco normativo de la Ley Federal, pues bueno aquí es importante tomar en cuenta que las autoridades federales, en este caso el INA, es el organismo rector para lo que es la regulación de lo que es los esquemas en conservación del centro histórico, de ahí que todos los proyectos que emanen, principalmente un decreto en este caso Río Verde, cuenta con un decreto de centros históricos, tendrán que estar supervisados y avalados a través de lo que es el Instituto Nacional de Autopología y Historia. La mecánica es muy sencilla, la ley es muy flexible, hay que hacer una solicitud al instituto para alguna intervención en lo que es el primer cuadro de la ciudad, aquí la importancia es la parte que tiene que ver con la restauración, la conservación o la misma demolición ya de patrimonio que no tenga las características estructurales adecuadas que formen un riesgo para las ciudadanías, aquí lo que busca las políticas es que las obras que se hagan en los centros históricos tengan una integración, respeten lo que son las cuestiones de identidad y la cuestión de la imagen urbana que es fundamental para lo que es la promoción del turismo y la promoción de las costumbres y de la ciudad. Una cuestión importante también, que ya se maneja directamente en el decreto del Plan de Centros Históricos Río Verde que tiene una publicación en el periódico oficial en el año 2015, las estadísticas tienen que ver con la recuperación de los espacios públicos, la recuperación de las plazas, los temas de movilidad urbana, el tema que tiene que ver con los flujos vehiculares en la ciudad, los estacionamientos de transporte público, la parte de lo que es el ambulantaje, las cuestiones que tienen que ver con la circulación de la ciudad y una materia importante en lo que es la recuperación de lo que es el patrimonio histórico de la ciudad, que tiene que ver con la promoción turística y la construcción de la conservación de la imagen urbana, que es un legado para las culturas en la zona de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.